Hola, soy Claudia del blogasregalos.blogspot.com. Hoy estoy nuevamente con un detalle para que puedas regalar a tus invitados en una comunión o por supuesto también te sirven para un cumpleaños. Como ves es un pincho hecho con golosinas, es especial para los niños, por eso te lo sugería para una comunión. También tiene una pequeña tarjetita que cuelga del lazo donde puedes poner la foto del niño de la comunión o del que cumple años y el nombre y también el nombre del invitado. Te voy a mostrar entonces cuáles son los materiales, vas a ver que en muy pocos minutos los puede estar listos. Necesitamos por supuesto golosinas y pinchos donde las vamos a ir montando. También necesitamos un papel celofán para poder envolverlas y yo he usado rafia, en este caso es blanca, tú puedes usarla del color que quieras. Y para la tarjetita, cartulina, yo usé un amarillo pálido y un amarillo más oscuro, un trozo solamente. Y los patrones, si los quieres, yo te los dejo en el blog también para que tú los puedas recortar y los puedas usar. Y por supuesto, tijera, lápiz y un pegamento. Vamos a ver primero entonces cómo hacemos lo que es el regalito en sí, el detalle que es las chuches montadas. Aquí yo ya tengo algunas, tú las vas montando o creando el diseño que quieras, de acuerdo también a las golosinas que tú tengas. En general son fáciles de poner, hay algunas que son un poquito más duras, pero bueno, esto es algo que también lo puedes hacer con el mismo niño de la comunión o del cumpleaños que te pueda ayudar a armarlas. Entonces, una vez que lo tenemos así, que ya tenemos todas puestas, simplemente lo vamos a envolver. Si tú ves que es este, por ejemplo, este papel es un poco, lo voy a cortar un poquito para que no quede tan ancho. Este es un trozo de celofán, tú lo cortas a la medida. Vamos a sacarle solo un trozo, y entonces la vamos a rodear y envolver. De esta manera. Cortamos los dos trocitos de la rafia y vamos a hacer los lazos. Trata de buscar golosinas de colores que sean divertidos, ya que piensa que este regalo es para los niños y también mucho, mucho entra por los ojos. Hacemos los lazos. Y ahora te voy a mostrar entonces también cómo hacer la tarjetita. La tarjetita yo elegí una margarita, tú puedes elegir otro motivo. También depende mucho si es un niño o una niña, para quien estés preparando el detalle. Entonces vamos a cortarlo. Primeramente cortaremos dos partes de... Esto es para que quede más gruesita, y para que tú también la puedas, vas a ver que la meto dentro de la cinta, o sea, la cinta está dentro de la flor. Entonces cortamos, doble la flor. Yo simplemente la voy a doblar y las voy a cortar a las dos juntas. Bueno, aquí tenemos cortaditas las dos flores. Y entonces ahora vamos a cortar los centros en un trocito de la cartulina amarilla. Aquí tenemos entonces... Vamos a unir las flores. Primero le vamos a pegar el centrito a cada uno. Fíjate que es muy sencillo de hacer. Por eso yo te decía, tú puedes, si quieres hacer otro tipo de diseño, puedes hacer, suponte que fuera un varoncito, un cochecito muy sencillo o un botecito. Lo que yo hice en el que te mostraba es, en el centro coloqué de la foto del niño, de la niña en este caso. Entonces las unimos, y vamos a poner la cinta por dentro. Tratamos de buscar que coincidan las... Así. Por eso las hemos cortado en parte las dos juntas. Entonces ahora simplemente aquí vamos a poner un poquito más de pegamento. y la vamos a pegar en la cintita que sobresale. ¿Sí? Entonces tú después colocas ahí el nombre del nene o la foto o lo que tú quieras poner. Y ya están listas nuestros detalles. En este caso unos... unos bonitos pinchos de golosinas, ¿sí? Que seguramente no va a haber un solo niño que no quede encantado al recibirla. Las puedes poner todas en una canasta una vez que los tengas terminados. En la mesa, por ejemplo, donde dejan los regalos cuando van llegando. Entonces ellos también, los que vienen, ya van viendo que tienen... Cuál va a ser el detalle que se van a llevar, ¿sí? Las golosinas siempre atraen a los pequeños. Así que bueno, espero que te guste y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.